No podrás creer lo que encontró este hombre en el sótano de su casa de los años 40 mientras hacía remodelaciones. Esta pareja de Ohio decidió hacer remodelaciones en su hogar que pertenecieron a los años 40. Decidieron comenzar primero por la planta superior y la baja y por último renovarían el sótano. Este trabajo no fue tarea fácil pues cuando comenzaron a demoler las paredes tuvieron ellos mismos que cortar la madera contrachapada. Cuando lograron deshacerse de ella encontraron algo que les pareció sumamente misterioso. Objeto misterioso. La pareja encontró un objeto que en un principio desconocían. Por ello mismo intentaron seguir investigando qué es lo que encerraba ese nuevo descubrimiento. Querían saber cuál era la procedencia de esto que acababan de hallar. Lo que la pareja nunca esperaría es acabar llamando al FBI para que pudieran colaborar con ellos a causa de este hallazgo. Ya desde el inicio de la remodelación empezaron a encontrarse con numerosas situaciones inesperadas como por ejemplo cuando comenzaron a demoler las paredes. Encontraron un graffiti a lo largo y ancho de la habitación. El dueño del hogar al apartar el papel que empapelaba las paredes encontró palabras y dibujos por todos lados lo cual le dejó totalmente atónito. Era evidente, era un tanto extraño, pero lo que nunca se hubiese esperado es lo que estaba a punto de descubrir. Al seguir apartando escombros del sótano el hombre se dio cuenta de que había un objeto atascado entre el subsuelo y el techo. Aún no estaba seguro de qué se trataba y por ello se acercó para poder ver más de cerca. El dueño de la casa se armó de valor para acercarse al objeto y tirar de él con toda su fuerza para ver qué es lo que había ahí casi escondido. El dueño de la casa quiso seguir aclarando la zona para ver qué enigmas se escondía tras ese objeto y así siguió perforando el área y limpiándola. Quiso documentar todo el proceso y para ello se hizo con su cámara. Tras pasar un rato martillando el techo o alguna de las paredes habían sido demolidas lo cual hizo más fácil para poder alcanzar dicho objeto. Al avanzar un poco más hacia la pared se dio cuenta de que ese objeto misterioso se trataba de una maleta. La maleta era de color gris y verde y figuramos que alguien le había dejado en ese lugar tan recóndito para asegurarse de que nadie nunca la encontrara. Cuando el hombre intentó alzar la maleta se dio cuenta de que tenía un peso considerable y se preguntó a sí mismo por qué una maleta tan pequeña tendría un peso tan grande. Cuando se dispuso a abrir la maleta para ver cuál era el contenido por la cabeza del hombre pasaron mil ideas diferentes. Tenía una gran curiosidad por saber qué había en ella pero algo le decía que tenía que ser cauteloso así que respiró hondo y se dispuso a descubrir qué había oculto en ella. Antes de abrir la maleta el hombre decidió esperar a que su esposa llegara para que así juntos pudieran descubrir el gran misterio. Además también quería tenerla cerca por si algo peligroso sucediera. Lo que más intriga le daba al hombre era saber por qué alguien habría escondido una maleta de esa manera tan específica y recóndita. Esperando a que su mujer llegara el hombre quiso inspeccionar alrededor de ella pero poca información más pudo conocer aparte de que era muy pesada. Lo único de lo que el hombre era consciente hasta ahora es que lo que la maleta contenía no era lo suficientemente grande para poder ser tan pesada. Por lo tanto aquello que habría dentro tendría que ser enorme. El hombre comenzó a pensar una y otra vez que podría haber dentro de este equipaje pero no podía llegar a ninguna conclusión relevante. Apenas su mujer llegó a casa corrió a recibirla para contarle qué estaba sucediendo. El hombre no podía esperar más para saber qué es lo que había dentro de esta maleta. Nunca en su vida se había visto en una situación tal. Creemos que este hombre en esos instantes tendría que haberse sentido como la mañana de navidad. Cuando estás a punto de desenvolver los regalos cuando la pareja se dirigió hacia donde estaba la maleta para poder revelar su contenido por fin. Comenzaron a imaginar qué podría haber en su interior. Pensaron de todo. Serían joyas, dinero en efectivo, joyas. El hombre pensó que dentro de la maleta encontraría cartas antiguas de personas que habrían vivido en esa casa antes de ellos pero la realidad es que estaba lejos de dar con la respuesta pues el contenido era mucho más inesperado. Por fin el hombre y su esposa se disponían a abrir la maleta juntos aunque al principio todo parecía correcto. Encontraron montones de papel de cera envolviendo unos objetos con forma rectangular. Todavía no tenían muy claro qué podía envolver esos montoncitos. Cuando vieron que era seguro agarrar los montones envueltos de papel de cera los tomaron con sus manos y empezaron a desenvolver poco a poco. Uno por uno. Antes de comenzar a desenvolver los papeles no tenían ni idea de qué podrían ser. Cuando la pareja empezó a desenvolver el papel de cera se dieron cuenta de que aquello que sostenían en sus manos se trataba de nada más y nada menos que montones de dinero en efectivo. El primero que desenvolvió tenía una cantidad enorme de billetes de 20 dólares y este era solo el primero que abría. Mientras la pareja abría los paquetes que guardaban el dinero no se podían creer lo que estaban viendo. ¿Quién habría dejado toda esa cantidad de efectivo ahí y por qué razón la pareja no lograba llegar a entender la razón por la cual ese objeto estuviera enterrado en su sótano? Estos son todos billetes de 20. Deben haber al menos un par de miles de dólares aquí. Estábamos volviéndonos locos a este punto. El esposo comentó a los periodistas más tarde. Este tipo de cosas no nos suceden a nosotros. ¿Qué hacemos ahora? ¿Dónde están las cámaras? Al hombre y su esposa les emocionaba abrir los diferentes manojos de dinero para ver cuánto dinero encontraban. No estaban seguros de si el resto de los paquetes también contendrían billetes o quizás otros objetos de mucho valor. Lo que la mujer y su esposo encontraron fueron paquetes de dinero de diferentes valores. El mínimo valor que guardaban los manojos eran 20 dólares, pero también había paquetes de 50 dólares y hasta de 100 dólares. Aún no podían creer la suerte que habían tenido por encontrar esa maleta que a primera vista parecía tan inocente. La pareja se sentía totalmente abrumada. No podían creer lo que sus ojos estaban viendo y lo que sus dedos estaban tocando. Acababan de encontrar entre billetes de 20, 50 y 100 dólares un cálculo de hasta casi 5.000 dólares. Ambos se sentían muy confundidos. A pesar de que era emocionante haber encontrado todo ese dinero en su sótano, la pareja sintió un poco de miedo y confusión, pues desconocían la procedencia de ese dinero y era esencial para ellos intentar descubrir de dónde venía y quién lo había ocultado ahí. Se preguntaban de dónde había venido todo ese dinero por el tipo de billetes que habían encontrado. Entendían que su procedencia era bastante antigua, como de entre los años 20 y 30. Hasta ahora habían contado 5.000 dólares, pero ¿cuánto dinero había realmente ahí? La pareja quiso seguir investigando un poco sobre el tema, así que siguieron su búsqueda de información, a pesar de que la maleta y el dinero parecían de haber estado por ahí por un tiempo muy largo. Quisieron llegar al meollo del asunto y así poder encontrar más información sobre la gente que había vivido ahí anteriormente. Gracias. 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 Gracias.